Bajo la brisa Y ahí me acordé de ti Llegando al puente El puente me revolví Bañado en lágrimas Las que derramé por ti Que churros ojos Los que en esta mujer Bonito su olor Que entienden Para el querer Es por mi ser Que a mí me robó el platín De que esperanza A ti Que la De que Que a mí me importa Que no 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 ¡Gracias!